Bien gente, ¿cómo estamos todos? Vuelta a cagar en Cotofor y nada vamos a hablar de verdad Esto ya lo habíamos escuchado Tendríamos que viajar, ¿cuál es la misión ahora? La misión era viajar acá o no Ah, donde la bruja, verdad Podríamos Podríamos intentar hacer eso Ya bueno, antes de continuar Venga, vamos a poneros en orden Quiero ver una cosa ¿Esto es fabricación o no? Sí Venga, ve a escenar Ah, es que me da un logro, eh Obtener el conjunto de armadura antigua, me dice Ahora lo voy a ver Pero, cinturón de los antiguos Osea Ahora Lo voy a sacar porque puedo fabricarlo Si es de tu talla Tú otra vez ¿Qué quieres de taco? ¿Qué quieres de taco? Cuida del gran niño, ¿vale? No te comes todo lo que matas, ¿verdad? ¿Qué más necesitas? Y de aquí Realmente no me sirve mejorar todo ¿Me entienden? Solo me sirve mejorar lo que tengo puesto Pero creo que no tengo nada puesto de acá Y esto de hecho baja 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 mi nivel de poder, digamos Desde el pecho no lo sé Este de acá Se puede mejorar Esto te ahorrará problemas Esto te ahorrará problemas Y mejorar el resto, como dije Da lo mismo A menos que sea mejor que el que tengo No tiene sentido botar los materiales en eso Pasa lo mismo en esto Pasa lo mismo en todo La verdad Y este es el que tengo Con esto no te cortarán a cachitos Ahora Es de nivel 4 Yo no sé cuál será el nivel máximo Y de aquí ¿Qué es esto? Como de hacha, ¿no? O sea Baja la vitalidad Baja la reutilización Baja Prácticamente todo La suerte no me sirve La verdad honestamente Pero Yo creo que De De los que tengo acá Probablemente El mejor sea Este me baja un poco la defensa Pero yo creo que este es uno de los mejores que tengo Probabilidad de alta de obtener una carga de salud Sin duda Al acertar contagio de ejecutor Probablemente esto sea lo mejor Eh A ver qué tal te va Y no dejes que el torpón de mi hermano Le ponga las manos encima Vete a rajar Vete a rajar Algunos cabrones Ahora Ahora si lo comparo Con alguno otro Los otros son verdes realmente Así que como queda la misma Y esta parte Y esta parte Y bueno, y el pecho Este es el mismo pecho, ¿no? Que paro con orgullo, tunante A ver No, voy a perder Voy a perder un poco de todo Pero bueno Quédalo Quédalo Ubicarle la antigua Se supone que Hay una armadura antigua Pero... Eh... O sea... Debe ser... No sé cuál es la... La... La armadura antigua La armadura... ¿Qué necesitas? Es mi Riau Guadar... Quédalo carchar ¿Qué necesitas? Gracias por ver el video. Bueno, ¿sabes? Digamos que no... Podría vender, pero no tiene sentido. Por ahora tengo plata y tengo experiencia. Probablemente me equivoco con lo que tengo. Ahora este, o sea, miren, este... Este es mejor... Porque tiene las runas, no más, ¿no? Es mejor porque tiene las runas, supongo. Fuerza 26. Protector de hombros de antiguos. Y esta. Quiero ver una cosa, o sea... Quiero ver una cosa... Quiero compararlo... Sí, sigue siendo mejor, o sea... Quiero ver una cosa, ¿no? Voy a ver una cosa, ¿no? Que ver una cosa, ¿no? Si, sea el momento... Vengo los otros dos atuendos que... dar bien para nada Ahora supongo que estos ataques se podrán seguir mejorando En algún punto creo yo porque me sobra experiencia Y como la experiencia en este juego no tiene nada que ver con el nivel Son solamente habilidades Ahora igual no llego a los 250 de fuerza Ni a nada de eso Que es lo curioso Ya tengo todas las habilidades compradas Podría intentar Ir acá tal vez ¿Me entienden? Y ver que onda Ahora igual Igual gasté Gasté materiales Gasté materiales No, creo que aquí no hay nada ¿No? Porque ¿Estás acuerda de ahí? ¿Tienes otra historia? Una más Había un joven al que habían visto robar Y lo habían condenado a muerte Su madre lo visitó en prisión Era una mujer amable Que solo podía dar amor Pero su hijo el ladrón La recibió lleno de ira Y le arrancó la oreja De un mordisco ¿Qué? ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón Continuaremos en otro momento Bien Igual voy a ver una build Porque deben haber build De este juego La verdad Es lo que yo creo De mejores armaduras O no Por ejemplo De este lado Creo que no se puede subir Me parece Me parece que no Porque No me deja A menos que hayan quitado Antiguas Me acuerdo que antes Las poleas Estaban ahí O sea A menos que sea obligatorio Ir específicamente Ando de la bruja Ahora O tal vez Qué raro, ¿no? Yo me acuerdo Porque el chico siempre había sido un ladrón Y su madre solo le había mostrado amor Y ninguna de las consecuencias Espera Lo acabaremos más tarde Este fue el que sacamos, ¿no? Este fue el que... Sí, sí, sí Este fue el que sacamos Solo sacamos uno de todos los que había En verdad Puede ser por esto, tal vez Aquí había un... Un... Un cuervo Un cuervo ¿Por qué le mordió el ladrón la oreja a su madre? Porque el chico siempre había sido un ladrón Espera La acabaremos más tarde Vale Ahora van a salir nivel 6 Yo estoy nivel 4 Pero bueno No estoy tan... Ah, ya no está ¿En serio? La saqué Entiendo letras sueltas Pero necesitamos el resto del disco descifrado Este también lo saqué Entonces el de ya no lo saqué Solo saqué uno No me suena que yo haya sacado dos La verdad No me suena que yo haya sacado dos No me suena que yo haya sacado dos Bueno, aquí esto todavía el agua no baja, así que probablemente voy a tener que volver Pero tenemos solamente dos mecánicas nuevas, o sea, no es que tengamos mucho tampoco Ese sigue estando desbloqueado De ahí está el cuerpo ahí arriba No, no voy a llegar ¿Llego? No, no llego Bueno, veamos el siguiente Ojalá que pueda terminar de contar la historia Estoy viendo cuáles son los que no O sea, igual voy a tener que volver de nuevo Sí o sí Supongo que el agua va a bajar ¿Por qué le mordió el ladrón la oreja a su madre? Porque el chico siempre había sido un ladrón Espera, la acabaremos más tarde Vale Ok, y este también se queda arriba, fíjense Qué raro, me parece extraño, hermano ¿Será por la posición en que está la puerta? Tiene que ser por eso ¿No? Es por la posición en que está la puerta Tengo que poner la puerta en la posición normal ¿Por qué le mordió el ladrón la oreja a su madre? Porque el chico siempre había sido un ladrón Y su madre solo le había mostrado amor Y ninguna de las consecuencias Si ella le hubiera enseñado disciplina Él hubiera vivido más Claro, pero... La oreja... Eso no está bien ¿Luchamos a la playa en esta playa? Este es el favor que me pidió el herrero Lo que no entiendo es... Bueno, no Creo que... Creo que yo también tengo razón Como lleva aquí el... Tesoros de todos los reinos En lugar de los puentes ¿Crees que Fafnir estuvo también en Alphan? No lo sé En lugar del puente ¿No sientes curiosidad? Él es interesante Vamos a ese almacén A recoger cosas útiles para el viaje No para saber más sobre ese enano Tengo que volver a la posición original del puente Cuando quiera revisar Si no, no voy a poder Ahora, no había venido acá Y claramente No había podido pasar Porque... Necesitaba alguna cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Encontrasteis algo en el almacén de Fafnir? Como una... Piedra de afilar La verdad es que no No sé cuál es la otra misión que me dio La verdad Por ahora no va a nada ¿Qué es eso? Ah, mira Hay un cuervo ¿Cuál es lo que pase Es como parte del bosque, ¿no? Parece ser Está muy cerca del bosque Ladrones Vaya, se han adelantado Mira, la primera es que veo dos cuerpos tan cercanos, ¿verdad? Generalmente no están así de cerca Ahora, están bien Ahora, como tengo sin fuego y es que veneno O sea, no antes Pues voy a un cienero, pero Así se hace ¡Fuego enemigo! Ya le estoy cogiendo el tranquillo Cerrado Busca otra entrada Otra de las puertas que está reunida Padre, mira ahí arriba Y ahí hay otro cuervo Qué raro Tres cuervos ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ nóm! si no lo hubiera fallado nada más no hubiera ahí ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nadie! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué cosa? ¿Hay otro? Si hubiese otro cuervo sería increíble, pero no creo. ¿Tres cuervos? O sea, ya es harto tres cuervos. ¡Atreus, ven! O sea, podría haber otro cuervo, o sea, no creo que no, porque podría haber otro cuervo. Uso la pila de acceso a el pedestal. Ah, mira, ahí es la misma puerta que se abre. Mira, hay otro cuervo, mira. Qué lol. Cuatro cuervos en el mismo lugar. Nunca había visto tantos cuervos en un mismo lugar. Nunca. Generalmente uno busca, busca, busca y nunca hay. Aquí, chico. Otro mapa. Seguro que encontramos algo útil. O sea, están por ahí escondidos, ¿no? No, pero... Tesoro, encantamiento legendario. Esto es como una cueva, ¿no? Podría ser las montañas. Podría ser las montañas, ¿no? No tengo ya. O sea, está la salida. Acá hay otra puerta. Acá hay otra puerta. Y está esa puerta ahí. O sea, hay tres puertas. Más. Una parte de las montañas. Aparte de las salidas. A partir de las salidas. Apera un touch jefe hermano. Solo unas vasijas y nubles. Hidrogur, ni tesoro mágico ni piedra de afilar. Ten pocas expectativas y evitarás las decepciones, chico. De por si raro porque no hay nada, o sea, hay una cosa nada. ¡Hidrogur, detrás de ti! ¿Qué hay? Te han cogido desprevenido. No los esperaba. Exacto. ¡Vamos a abrir la siguiente bolsa! ¡Prepárate, chico! ¡Qué suja! ¡Obrú! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Y si es que me mataron, nada de eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Son hierbres, los castanes, que están más bajos que mi mierda. ¡Hala! ¡Hala! Aquí no hay más que veneno y la estatua de un pajarraco. Y recursos. Útiles, que es por lo que vinimos aquí, chico. Pero ya han vaciado muchos de estos cofres. Los ladrones. Espero que dejaran la piedra de afilar de Sindri. La siguiente me da buena sensación. Puede que encontremos la piedra de afilar. Recuerda lo que te dije de las expectativas. Ten pocas, ya sé. Pero me da buena sensación. Veamos. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Ya estoy listo! Adiós a la buena sensación. Bueno, le dijo que tuviera bajas expectativas. Se lo dijo. ¡Kle. ¡Gol! ¡Esta! ¡Bruja! 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 esta vez estaba prevenido lo vi entonces pocas expectativas y estar siempre en guardia es un equilibrio delicado espera lo peor no des nada por hecho y prevé siempre un ataque es mucho que memorizar veamos si valió la pena en viaje bueno igual cuatro cuervos o tres y igual lo pagas no es un poco de peregrinamiento cuidado padre ¡Vamos! 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 ¡No te levantes! ¡Mira a mi derecha! ¡Vamos! 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 No hay que tener expectativas, pero... ¿Crees que estará allí? ¡No! No sé, la verdad... No tengo especialidades... ¡Vamos! 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 Un gigante, hay otro huervo, sería increíble, pero no creo, no pareciera. Este tiene un segundo piso, o sea, es como una arcada. Los otros cuartos eran mucho más pequeños que este. ¿Ya vuelves a mearte en mi cadáver, desagradecido? ¿Quiénes sois? ¿Dónde está ahora? Quizás sea un cabrocete, pero es mi cabrocete. No conseguirás nada de mí, necio. Entonces lo hará Sudaga. ¡Eh! ¡Es mía! ¡Eh! Venga chico, nos marchamos. ¡Muerte! ¡Muerte! A tu izquierda. En realidad ni siquiera debería Se hace ver El arco de rayos hermano Realmente el arco El arco de rayos pega mucho Para ser dos cifles palinuchos Sabéis luchar Lo reconozco No creo que esto se pueda romper O sea No, claro, no se puede romper Ni siquiera logro Ahora el arco eléctrico ayuda muchísimo Ya no va a hablar Y no hay cuervo Bueno, yo no vi cuervo O sea, revise todos los lugares Esa debe ser la salida Y que me dice Cuervos de bien caídos cinco O sea, hay cinco cuervos de bien Yo creo que puede estar A ver Yo creo que Tiene que estar acá adentro Y lo otro que hice Favor realizados Ese sería el primer lugar Si lo completo Claramente está Sería el primer lugar Que lo completo Pero No sé dónde puede estar No lo veo, la verdad Por lo menos Arriba no lo veo Y Y Almacén de Almacén de Fafafafinir Qué raro Porque me hice Favor realizado ¿Qué estáis mirando? Fuera de aquí O os arranco las piernas Desde más allá de la tumba Desgraciados Que raro ¿Dónde puede estar? Solamente uno Tiene que estar por acá O sea, ninguna de estas de acá Y si no afuera, pero Lo más probable es que en alguna de estas De acá, yo creo Si entré en esta Podría entrar O tal vez abajo En la niebla También es una posibilidad Yo sé que entré Bueno, en la primera Digamos, ¿no? Pero ¿Por qué le traicionaría así su hijo? Matar a tu propio padre por un tesoro Es demasiada codicia Recuerda lo que te dije No des nada por hecho Sí, claro No parece que fuera un gran padre Pero... Solo conoces media historia Supongo Bueno, los consejos que da Kratos No están mal Es verdad Solo conoces un lado de la historia No conoces todos los lados de la historia No sabes Que puedo haber pasado Ahora no veo al cuervo acá Pero cinco cuervos en una zona Es harto Cuando lo escuchas así Tú dices Ah, tiene que estar acá Pero no Es un cuerpo normal Generalmente O está posado en una piedra O está volando Esas son las posibilidades Que tiene el cuerpo Es una rana Es una rana Sorry si me paseo Pero es que quiero A ver si encuentro El cuervo Solo me faltan dos entradas No, porque esta es la salida Esta ni siquiera es la entrada Nosotros entramos por acá Solo me faltaría Esa fue la entrada Pasamos por esas dos Faltan dos solamente Y aquí yo no creo que esté Porque es una zona cerrada Y aquí yo no creo que está Ahora solo me queda esta puerta, nada más. Yo pensé que había entrado por la X, pero no. Me equivoqué. Bueno, no sé dónde está y no sé si veré un video realmente. Ahora o más adelante, no tengo idea. Me voy. Me voy. Un amigo. Acuérdense que es bien fácil. No lo puedo matar porque... No quiere morir por lo nuestro. No hay potencia atrás. Adiós enemigos. No hay potencia atrás. No hay potencia atrás. No hay potencia atrás. No hay potencia atrás. Y el cuervo podría estar acá afuera. Ya que esto es grande. O sea, cuando entré por primera vez aquí dije esta parte del bosque. Porque está muy cerca a la parte de acá. Pero... Pero después tened cuenta de que no. Si los creadores se les hubiera ocurrido de que por ejemplo si hay un cuervo cerca. El cuervo hiciera su sonido. Sería un poco más fácil de reencontrar esos cuervos. Aunque como igual comenté no tiene mucha importancia. Más allá de un logro. Mira, una daguita. Ni idea. ¿No veríais una piedra de afilar, por casualidad? No encontramos la piedra. Esta daga es del ladrón que se la llevó. Se llevaron todo lo mejor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto. A cambio de la daga. La daga que me trajisteis es muy interesante. Un diseño sencillo, pero la fabricación es sólida. ¿En qué parte del templo estaba? En un ladrón. Dijo que pertenecía a un clan más grande. ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible. Sé que he visto antes este diseño. Bueno, veamos. La regué. Viene solamente porque quería ver qué pasaba. Me falta solamente un cuervo odio. No creo que esta zona se haya sellado, ¿no? No. No. Bueno, puedes volver cuando tú quieras, la verdad. Ahora, fíjense que... No me deja viajar a ningún lado. Eso puede ser por la oposición del... O sea, me deja viajar a un lugar, ¿no? Que es la tienda. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Ahora, acá se escucha... Un ruido raro. Hay algo arriba. Es un bicho, ¿no? Ah, miren. Ahí está el cuervo. No. Uno son al 100%. Uh, uh. Y estuve buscando adentro, imagínense. No. Bueno, pero como uno nunca sabe dónde están todas las cosas... Ya, voy donde la bruja, porque está todo sitio. Porque... Estas son... Me falta solamente una. Para llegar al idioma. Ahí tendré el idioma. Y... ¿Qué otras historias te sabes? Había una vez una historia de una madre cangrejo que le echó una regañina a su hijo. Le decía que caminara hacia adelante, orgulloso, no de lado, como solía hacer. Pero ella también es un cangrejo. Debería haber dicho, caminaré hacia adelante si me enseñas. Sí. Eso dijo. Esa era la historia. Lo entiendo. Así que, bueno, gente. Ya saben, suscríbanse, like, contribuyen a compartir mi canal y yo lo pego en la siguiente. ¿Verdad?